Hola, hola, ¿qué tal? Bien, seguidores, pues ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes en el mercado de Michuca, local 4849. Aquí dejo ahorita mi número para que me comuniquen si quieren una cotización de esta chulada, señores. Una terminación grapa con mueble en color blanco. Se ve padrísimo, reforzado para que cargue 300 kilos. La pecera es en cristal de 10 milímetros, mide 1.20 por 40 y 60 de fondo de alto, perdón, señores. Ah, ok, reanudamos porque nos pidieron el precio. Aquí los que vienen pasando les gusta, se ve padrísima. El fondo lo puedes cambiar en negro o en blanco, en este caso fue azul y se ve muy padrísima. Cotizaciones de peceras rectangulares. Estamos en el local 48, ya lo dije en el principio, deben estar suscritos al Michucatín y al Aquatín, señores. Y hasta aquí este gran video, muchas gracias. Esta es una pecera chuletona. El mueble lo podemos hacer en madera, en MDF, en PTR, en aluminio, en ángulo, forrado, cotizaciones. Hay para muchísimos gustos. Y las peceras ahorita nos pidieron en marco blanco, pero puede ser en negro y se ve muy padre. Y el fondo pues puede ser en blanco, en negro, que se ve padrísimo. Y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos, clientes y seguidores. ¿Qué creen, señores? Que siempre no se va con vinil azul, se va, le tuvimos que quitar el vinil, ya es cuestión de los clientes. Y recuerden, tenemos muebles, peceras, lámparas a control de Wi-Fi, Bluetooth, las más nuevas, con LED de 3, de 10 watts, de 50 watts. Ahorita está el buen Cesarín ahí limpiando súper bien la pecera. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Cesarín. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quiénes seguidores? Pues estamos aquí con otro video para todos ustedes. ¿Quiénes seguidores? Estamos en el mercado de Mishuca, local 48 y 49. ¿Y qué creen, señores? Se lleva la chuletona en color negro, sus dos puertitas, bien reforzadas. No son como las de tiendas de apartamental que con una patada la rompes. Bueno, me refiero a que está diseñada para cargar. Ahorita la pecera que está cargando es de 240 litros. Entonces las tenemos en color negro, en chocolate y en blanco. Y si tienen un color especial, igual se la podemos hacer. Y también las manejamos en madera, en MDF, en herrería y en PTR. Vale, vale. Entonces entra video. Ok, muchas gracias, clientes seguidores. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden, por cada 300 de compra, un boleto para las rifas siguientes de una pecera amueblada chuletona como esta. En rectangular de 100, 200, 300 litros, dependiendo que nos den ahí el grupo de acuarios Nico. Y esta pecera es de 120, 38 de fondo y 50 de alto en grapa. Se ve muy padrísima. Y este es para un cliente y seguidor. Nos dijo, ¿sabes qué? Quiero... Me mandó una foto de más o menos cómo quería su pecera en fondo negro. Porque traía fondo azul. Se la pusimos en fondo negro y me dice unas piedritas. Ese es el famoso carrizo. Lo primero que tiene que hacer es calzar el mueble para que no se mueva. Y este... porque... del desnivel. Sí. Segundo, ponerle unicel entre el mueble y la pecera de un centímetro. Esto es para que en un momento brusco, un temblor, no se rompa la pecera y le dure bastante. Va, 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 va. Este... lava la pecera sin jabón. Pura agua nada más. La grava se enjuaga antes de utilizarla. La atiendes y le echas el agua lo más calmado posible. Ok. Por si le echas así de sopetón, se envicia el agua, se pone blanquizca. Ok. Va, va, va. Después conectas tu filtro, tu calentador y de medicamentos nada más le vas a echar penta, bioker, ¿qué es este? ¿El azul claro? Sí. Sí. El azul no se le echa la pecera porque te va a pintar la grava, el silicón, los adornos. Entonces, estos nada más se ocupan para desinfectar peces. Entonces, cuando usted compra peces, le abre la bolsita, le echa tres gotitas y se desinfectan y echa el puro pez. Ah, ok. Ah, nos faltó una red ahorita. Me acuerdo. El calentador es automático, prende y apaga. Está la sirena. Ay, perdón. A echar. Su bacteria es importante para que la deje ciclar de 15 a 30 días. Ok. No puede meter peces porque va a llegar a la montandad. Entonces, mejor deje de la ciclar 15 días y ya viene por pececitos. Ok. Vale, vale. El filtro este es para peces pequeños, puros neones, tetras, porque hay otros filtros que son, pero para peces grandes. No, planeo pequeño. Ah, ok, ok. Planeo pequeño. Y su tapita para que no salten los peces y su lámpara que es para peces, porque hay para plantas, hay para marinos. Entonces, es un equipo completamente funcional. ¿Va, va, va, va? Sí. ¿Unas palabras a alguien? Híjole, pues estoy muy contenta. Voy a empezar en esto, a ver cómo me va y pues muchas gracias por todos los consejos y pues también por la calidad del producto. Muchas gracias. Vale, vale. Nos vemos, amigazo. Salud. Nos vemos, Charles. Nos vemos, amigos. Y nosotros somos Acuarios Nico y nos vemos. Adiós. Adiós. Muchas gracias y yo les recomiendo la tapita siempre porque en una fiesta siempre se meten la mano y traen aerosoles no, traen perfumes cremas y pueden modificar el pH exactamente, o le echan café o refresco entonces ahí es donde si hay una gran mortandad entonces si, bueno, está la tapita y nada más vale, vale, importantísimo eso hay que hacerlo pues no, bueno, si viral pero que si llegan a morirse más en los marinos que cambian el pH de un día para otro, tan solo metiendo la mano de hecho, metes la mano y el esfumador deja de trabajar ya después sacan la mano, se esperan unas dos horas y el esfumador o otras vuelve a trabajar entonces si varía mucho eso de que metan las manos personas ajenas a su acuario y pues nos vemos ya, vamos a ver el video con la lámpara, vamos a hacer un review de la lámpara me parece perfecto una aplicación y recomendamos Zuni 1200 calidad calidad con la lámpara con la lámpara